Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estoy en el jueguito. Tengo para recoger dos queridas shellys. Vale, vamos a bajar un poquito el volumen. Se me ha puesto un poco alto. Y, no sé si os habéis fijado, tengo aquí al querido matón para evolucionar. Y de hecho, me toca en uno ocho, en el otro no sé cuantitos. Y, como veis, ya puedo tener la super que tanto deseaba en los últimos vídeos. La verdad es que llevo varios días para intentar conseguir esos dos. Y ya tenemos la evolución super del matón. Nueva habilidad desbloqueada. Aumenta la cadencia de disparo máxima. Perfecto. Vamos a ver. 250 y aumenta la cadencia. Pues, bueno, ni tan mal, ¿no? Se cura y aumenta la cadencia. Dispara cada vez más rápido. Pues, genial. Vale. Vamos a intentar encontrarlo en partidita. Vamos a recoger estas moneditas. Esas diez moneditas de Mavis. Y vamos a darle conseguir los tiquecitos para abrir cofres. Aprovechando que tal. Enredaderas en enfurecidas. Siempre escojo fatal. Creo que he quedado una vez top 3 y para de contar. Vamos con Mavis. Farmeamos rápido. Y vamos ya a por el siguiente. De hecho, antes que de rollo top 3, algo así. Vamos a coger ya algo de daño. Mientras sale esto. Vamos a coger... ¡No! ¡No, no, 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 no! Liada. No quería, no quería, no quería. Discúlpeme, señor. ¿Por qué se está curando Bo ahora mismo? Oye, ¿Bo tiene habilidad de que se cure solo? Me acabo de dar cuenta de que Bo tiene habilidad de que se cure solo. Mierda, mierda. Tengo que farmear aquí rápido y coger cofres. Vale. Dos tropas con esto. Bastante mal. Me voy a dejar de leche. Vamos aquí a farmear esto. No voy a coger el mercader. Disculpen. Ustedes. Vamos aquí. Dámelo a mí. Vale. Nos llevamos este. Vale. Se nos va. No pasa nada que se nos vaya. Nosotros vamos a lo nuestro. Y se... Se quedan las tonterías fuera. Pues vamos a coger... Bueno. Por los turbos, no por otra cosa. Vale. Esto no nos interesa. Ya nos sale otro cofre aquí. Vamos a cogerlo. Vamos a coger daño. Dynamike. Vamos a coger otro cofrecito aquí. Montapurco para salir corriendo. Vale. Me he quedado loco con la curación de... De este señor, el queridísimo... El queridísimo Bo. No me había enterado de que se curaba solo. La verdad. Porque no tengo ningún médico, ¿no? No he cogido un médico y no me he enterado. Vamos a coger esto. Seguimos farmeando. Y aún quedamos muchos. Vamos a coger este. Quizá tenía que haber cogido ya... Otro monta. No tengo suficiente. Tenemos aquí esto. Tiene el chica tanque. No. No, 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 no. Me matan a mí. Hay que irse de aquí. Hay que quedarse quietos. No, tío. Aquí farmeando. Aún sigue sobreviviendo, tío. Vale. Nos vamos de aquí. Nos curamos con este. Y ya quedamos cinco. Bueno, al menos no perdemos racha. Que creo que no tengo apenas racha. Así que perfecto. Si podemos golpear ahí de buenas a primeras. Cogemos aquí esto. Nos vamos a llevar otro dynamite. Ya que se cura. Vale. Moneditas me vienen bien. Me voy a coger a la Archer Queen. Y, 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 y. Quintos, eh. Claro, es que no tengo una mierda de tropas. El más listo de la clase. Espero. Sesenta y el primero. Fijaros, eh. Nah, quinto voy a quedar. A ver a este. Si le quitamos algo. Tercero. Tercero. Le hemos quitado ahí gemitas. No sé si nosotros u otro. Pero, oye. Nada mal. Ah, mataron a uno. Mataron a uno. Por eso. Subimos ahí. Debieron de matar al segundo. O al tercero. Y nosotros subimos. Ahora me vas a dar matón. Y no me salió en esta partida el matón. No, vale. Colt. Colt que he perdido. Ya no soy tan fan de Colt, eh. Tengo que deciros. Vamos aquí. Subimos a nivel 85. Eh. Nivel 85. Ya nos va quedando menos. 2.100. 2.100. 2.300. 2.500. Nos quedan como. No sé. ¿Cuánto será? 10.000. Tranquilamente. Oye. Pues al final terminé top 10. Top 3. Perdón. De enredaderas. Nada mal. El de los anillos. Que es otro que se me da fatal. Vale. El de las gemas. Es una pena. Que no se puede escoger el modo de juego, tío. Mira. El matón. Hemos subido el matón. Vamos a probarlo. Vamos directamente por este gran duñón. Mirad la cadencia. Cómo aumenta. Aún así es un poco lentito. Pero bueno. Otro matoncito. Claro. Con 2 ya. Te pones todo loco. Y con 3. Fusionado. De locos. A ver. Venid aquí. Vosotros. Vamos a tirar esto por aquí. Que nos vaya protegiendo. Y esto que sale rápido. Aquí gemardas. Vamos a coger otro matón. Ya que estamos de matones. Ya que estamos con matones. Pues estemos a tope. Fijaros el gran duñón. Cómo golpea. Y otro matón. Venga. Vamos a hacer full squad matón. Otro matón. De locos, eh. Vale. Vamos a coger médico. No es lo mejor. Pero bueno. Aquí nada. Esta gemita. Con esa monedita. Ya quedamos 8. Y. Voy a coger bárbaro. Por tener algo. A melee. Vale. Si encima me abre esto. Tenemos médico. Tampoco pasa nada. Ni tan mal. Oye. Me he llevado eso por la cara. Unas cuantas moneditas que no me correspondían. Este aquí. Y este viene. Pues vamos a llevarnos otro barbarito. Lo fusionamos. Vamos bastante bien. Para lo que. La mierda que estamos haciendo, eh. No hay que engañarnos. Pero yo creo que vamos bastante bien. Ya tengo. Tres fusiones. Vamos a llevarnos. El médico. Este tiene. Tiene el mercader. Se le han caído ahí las gemas. De lo lindo. Aquí. Necesitamos ya. Coger algo de chicha. Este. Viene. A ver. Aquí. Vamos a farmear esto. No hay que quedarse. Encerrado. Vale. Vamos a fusionar al médico. Que cura de locos. Fusionadito. Y nos va a ir bastante. Bastante bien. Vamos. Otro cofrecito. Y ya me llevo. Larcher Queen. Casi golpeamos más rápido. Este es el de antes, ¿no? Fuade. Genial. Me ha dado gemitas aquí por un tubo. Y esto también. No sé qué me ha dado. El cañoncito este me echó el trabajito sucio. Por la cara. Quedamos siete. Vamos cuarto. Sí que es cierto que debería tener algo más. Vamos a coger otra reina arquera. Y si la fusionamos, pues mejor que mejor. Me gustaría tener un montapuercos para recoger las cosas más rápido. La verdad. Este cañoncito nos lo vamos a llevar. Un monta que no debe de salir ya. Ojo, hay todo fusiones, ¿eh? Quintos. Y me hubiese gustado llevarme por delante alguno. Que yo creo que podría enfrentarme a alguno, ¿eh? La verdad. No os voy a engañar. Porque tengo todos los personajes fusionados. Doscientas veintidós. Bueno. No ha estado mal. Trescientas setenta y dos en total. Para la Selly mágica. Cinco de repente. Más cinco. ¿Y qué nos llevamos? Y Pan. Vale. Nos llevamos aquí a Pan evolucionada. Y nos llevamos otra Selly. Selly. Buah, acabo de caer. Que Selly. Esta Selly mágica. Tiene lo de... Ay, ¿cómo se llamaba la serie esta de dibujos animados que le gustaba a mi hermana, tío? Ay, no me sale, tío. Anillos del poder. Qué mar se me da los anillos del poder. Me cago en la mar. Vamos con Greg. Y si me sale alguna gallinita. Conseguimos aquí turbos. Nada. Qué leches. Vamos aquí a por un árbol. Mira. Mientras que se entretenga otro personaje. Nita, por ejemplo. Que vengan estos y se entretengan. Vamos a quitarnos la bombita. ¿Cómo se llamaba? Que eran las guerreras. Las guerreras algo, tío. No me acuerdo. Vamos a llevarnos esto. Vale. Vamos a tirar esto aquí, ya que tenemos otra bombita por aquí. Nos podemos llevar otro mercader. Hay uno que se ha metido en mi zona. Vamos a coger un monta. No, no, no. Se ha ido, tío. Cago en la mar. Se han ido esas moneditas y eso todo que había salido para mí. Vamos a llevarnos el bárbaro. Vamos a llevarnos el bárbaro. Y vamos a hacer esa penis salvadora que aparte golpea una barbaridad. Aparece un anillo. Vamos a quitarle el anillo. Vamos a quitarle el anillo a este. ¿Por qué me habéis atacado? ¿Por qué me habéis atacado? Vamos a quitarle el anillo a este. Vamos a quitarle el anillo a este. Vamos a quitarle el anillo a este. ¿Por qué me habéis atacado? Me he cogido. Pero aún así vamos segundos, ¿eh? Me voy a llevar a Greg. ¿Dónde está...? ¿He perdido el mapa? Tío, no estoy viendo el mapa de Penny. ¿He perdido a Penny y he perdido el mapa o qué? ¿O he pasado por encima y no me he dado cuenta? Ah, me lo está tapando aquí. A ver. Vamos a coger esto, todo. Estoy aquí cogiendo gemas y oro por un tubo. Fuá, de locos, de locos, de locos. De fucking locos. Nos llevamos esto. Y nos vamos a llevar este. Nunca me termina de convencer. Me falta un mediquito. O una pan para curarme. ¿Y qué me llevo de aquí? Pues vamos a llevar nosotros rey. Royal King. Mira, aquí tenemos esto. ¿Por qué saltáis ahí, tío? Que os pierdo. Gemitas. Yo escapo, que no tengo necesidad. Estas gemas me sueltan esto. Y perfecto. Quedamos segundos en anillos del poder, que normalmente me cuesta. He intentado solo una vez ir a por el anillo. No me he llevado ninguno. Pablet se los ha llevado. Y listo. Te dan 50 gemas por cada anillo. Si vas muy a tope a por un anillo y te quedas sin farmear, pues es una caca de la vaca. No te sirve de nada porque enseguida te matan a uno y ya pierdes el anillo. Y nada, chavales, nos quedamos a nivel 85 del viaje squad. La verdad es que muy bien. Muy buena evolución citada. Que tenemos ahí con nuestro querido matón a nivel super. Vale, ya he cambiado la cámara. Y nada, chavales, espero que... Ah, vale, que ya tengo otro ticket, perdón. Que me he quedado pillado porque he visto ahí un 1 de otro ticket. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Este final con un helicóptero por aquí pasando al lado de mi ventana no mola nada. Y espero veros en el siguiente vídeo.